Un voluntario de los llamados Cascos Blancos muestra el almacén en llamas de la Media Luna Roja en la ciudad rebelde de Urum Alcubra, al oeste de Alepo. Helicópteros del régimen denuncian lanzado cuatro bombas de barril sobre un convoy de ACNUR y la organización hermana de Cruz Roja. La luz del día descubre el amasijo de hierros que son ahora 18 de los 31 vehículos del convoy y cientos de paquetes de ayuda humanitaria destruidos, comida, medicinas, mantas y otros suministros para auxiliar a 78.000 personas. En el ataque han muerto 21, incluidos varios Cascos Blancos y el coordinador local de la Media Luna Roja. Desde que Damasco proclamó el fin de la tregua, sus fuerzas y la aviación rusa han bombardeado 35 veces la zona rebelde. El que sí ha llegado a sus destinatarios es este convoy ruso. 23 toneladas de ayuda humanitaria para uno de los barrios de Alepo controlados por Bachar al-Azhar. Rusia los apoya, se lee en uno de los paquetes. Aquí los niños sonríen.